... Estamos con Fernando Gantica, secretario adjunto de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. En otra movilización de los trabajadores del Tándine de Inclusión, muchos de ellos despedidos, otros con reducción de salario. ¿Cómo está la situación ya varios días del conflicto? Bueno, no ha evolucionado demasiado. La verdad que por parte del gobierno provincial siguen con la misma postura de querer explicarnos cosas que son inexplicables. Los despidos no se pueden explicar. El recorte que ha habido en los salarios, en los magros salarios de estos compañeros, tampoco lo pueden explicar. Solamente nos dicen que es un reacomodamiento que hay en el Estado. Nosotros tenemos claro que esto es un liso y llano achique del Estado que pretenden llevar adelante una política similar de lo que se lleva adelante el gobierno nacional. Y bueno, el gobierno provincial también está ejerciendo lo mismo acá sobre nuestros compañeros del plan de inclusión. ¿Se tienen ya varios días de conflicto? ¿Precisiones sobre la cantidad o la dimensión de los trabajadores afectados? Sí, los números van apareciendo todos los días. Hoy nos aparecieron 30 compañeros que están en la misma situación que los compañeros de San Luis en la Toma. Tenemos datos de algunos también en Villa Mercedes. Se habla de diferentes números, algunos de 1.500. La verdad que como tienen estos números, los tienen escondidos, los tienen bajo siete llaves. No podemos tener acceso realmente a la cantidad y nos vamos enterando en el día a día. Pero lo que sí podemos es hacer una pequeña, digamos, como proyección de lo que va a pasar. Son 7.000 compañeros, 2.000 los van a pasar a esta especie de concurso para que luego pasen a planta. 2.000 que van a hacer el curso este bendito de tres meses para después ver cómo los insertan en la privada. Y el resto serían despedidos realmente. ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores del plan de inclusión, sabiendo que ya en una situación precaria venían y hoy por hoy muchos de ellos, muchas familias, se han quedado sin ninguna fuente de ingreso? Bueno, lo primero es que hay mucha bronca. Vos lo ves acá, hay muchas ganas de manifestarse. Como no ha pasado otras veces, vemos que hay unas ganas de salir y luchar por lo mínimo que puede pedir un trabajador, que es mantener su fuente de trabajo. Estos salarios que si bien son bajísimos, o este plan que tiene salarios bajísimos, es lo que tenían, es realmente lo que tenían. Lo que nosotros creemos que debe pasar en este momento es que por lo menos ahora, en la primera instancia, que vuelvan todos a su puesto de trabajo, que mantengan los planes y después, bueno, que el gobierno tenga la apertura de rediscutir con quienes tienen que rediscutir las políticas que van a llevar adelante en materia salarial, en materia laboral. Están acostumbrados a estar encerrados en la Casa de Gobierno, no convocar a los que somos artífices de muchas luchas, de muchas conquistas de los trabajadores, como somos los sindicatos. Finalmente, ¿se va a pedir algún tipo de audiencia o hay algún tipo de negociación en el sentido con el gobernador, digo que en última cuenta es el responsable de la situación que está viviendo San Luis hoy? Claro, eso lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, se acercan a la... ayer se acercaron frente a la residencia del gobernador, tres funcionarios, creo que uno de ellos era el ministro. Sabemos que la resolución final no pasa por ellos, sino que es una política del Ejecutivo que baja líneas y que, bueno, eso es lo que se cumple acá en San Luis, como ha sido habitualmente. Nosotros sí tenemos presentaciones hechas para ver cuándo podemos reunirnos. Obviamente que no lo... ahora en este momento no estamos teniendo la... como es, la confirmación de que vaya a pasar, pero son cosas que si el gobierno no afloja en este sentido, y bueno, tendremos que endurecer las medidas, los compañeros quieren continuar y bueno, nosotros tenemos obviamente que como ATE, como CTA, estamos apoyando al 100% lo que decían los compañeros y seguir en esta lucha.